Las alpacas, aquellos curiosos animales que dan brinquitos que parecen de felicidad o que escupen simulando enojo, han sido últimamente un foco de atención. Ya que cada día más gente se interesa por esta especie. Por eso te traemos, datos curiosos sobre las alpacas. Número 1. Los diferentes sonidos de las alpacas. El zumbido es el sonido más común que las alpacas hacen. Ha sido descrito como una especie de ronroneo musical. Zumban cuando son curiosos, cuando están contentos, preocupados, aburridos, temerosos, angustiados o cautelosos. El homing es un zumbido suave. El sonido más común de las alpacas se usa para todo tipo de contacto, sea entre alpacas o con humanos. El screeching es un chillido muy agudo que emiten los machos a la hora de pelear. Número 2. Son resistentes al agua. Las alpacas tienen un pelaje tan absorbente que nunca se sentirán húmedas. Al igual que la lana, la fibra de la alpaca es resistente al agua debido a su capacidad única de imitar el algodón. Estos atributos son los que hacen que el pelaje de la alpaca se sienta más ligero que la lana, pero más cálido que el algodón en climas fríos y húmedos. Número 3. ¿Cuánto viven? Las alpacas son longevas. Pueden llegar a vivir hasta los 25 años, siendo esta una edad avanzada para cualquier especie animal y teniendo una gestación de casi un año. Número 4. Las alpacas escupen. Mucho se dice que las alpacas siempre escupen, pero no es así. La alpaca es un animal inofensivo y escupe solo cuando se sienta amenazado. Es un animal herbívoro, curioso y pacífico, y escupir es una manera de defenderse. No escupe a menudo como la gente cree. Las pocas veces que ataca, lo hace con patadas, parándose sobre sus patas traseras. Número 5. Su lana vale oro. Las alpacas fueron domesticadas en Perú hace miles de años, a diferencia de la llama, que sirvió como animal de carga, fuente de carne y proveedor de lana. La lana de alpaca se considera una de las mejores lanas del mundo, ya que es suave, cálida, lujosa e hipoalergénica. Número 6. ¿Dónde viven? Las alpacas son nativas de los Andes. Sin embargo, las alpacas se han exportado a todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, por lo que su hábitat suelen ser tierras de cultivo. Sin embargo, el 99% de la población mundial de alpacas se encuentra en América del Sur, siendo más específicas en Perú, donde es muy común verlas andar siendo este animal el más representativo del país.